Buenas tardes. Bueno, pues siguiendo con el con el programa, agradecemos la contribución en la sesión de póster a todos los participantes y a la coordinadora, la maestra Josefina Moreno. Continuando con el programa del Congreso, damos paso a las presentaciones de ponencias orales. Les recuerdo que tienen 15 minutos de exposición y 5 de preguntas. Entonces, no sé si por ahí estén Diana Alejandra Rea Molinar, Crisóforo Mercado Márquez y la doctora María del Carmen Espejel del Moral. Sí, son los que les toca ahorita en esta parte. Y es técnica de necropsia en animales de laboratorio rata, ratus novergicus. Sí, andan por ahí. Tenemos por ahí a la poniente. Nada más vamos a abrir tu micrófono. Ya vi, ya vi a la poniente. ¿Ya me escuchan? ¿Perdón? Sí, Diana. Ya la escuchamos. Perfecto. Este, Diana, Diana, buenas tardes. Bienvenida al Congreso. Este, ¿gusta que nosotros le pasemos su presentación o usted la pasa? Si usted la pasa, sí es tan amable, doctora, por favor. Doctora. Perfecto. Mercado Márquez y la doctora María del Carmen Espejel del Moral. Y tenemos como título la elaboración de material audiovisual de la técnica de necropsia en la rata, ratus norvegicus, como apoyo didáctico para las asignaturas de producción de animales de laboratorio y el aula virtual de la asignatura de patología general. Si me hace favor de pasar la siguiente diapositiva. Ok, como introducción, tenemos que la necropsia es la disección anatómica sistemática rápida y ordenada de un cadáver para poder obtener o descartar un diagnóstico en los animales de laboratorio, ¿no? Principalmente, uno de los, de las actividades que se realizan en los proyectos de investigación o, bueno, los protocolos es la necropsia, ¿no? Si me hace favor de pasar la siguiente diapositiva. Ok, la asignatura de producción de animales de laboratorio de la licenciatura de medicina veterinaria y zootecnia de la facultad busca que los estudiantes al final del curso, pues, hacian los conocimientos teóricos y tal vez la experiencia o habilidades mínimas para las, sobre las especies de laboratorio que se alojan y se reproducen con fines éticos de investigación y docencia bajo conceptos éticos. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. Ah, ok, perfecto. El objetivo fue elaborar un video que muestre la técnica de necropsia en la rata ratus norvégicos utilizada en la unidad de aislamiento y biotéreo de la facultad de estos superiores con planta está misma para apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos inscritos en la asignatura de producción de animales del laboratorio mediante la utilización de medios audiovisuales como un recurso educativo. Ahorita con toda la situación de la pandemia, ha sido un material que nos ayude para tener este, cómo explicarme, que sea como un buen recurso ya sea en línea, ¿no? Una de las problemáticas también por las cuales decidimos hacer este video fue porque a veces no tenemos el material biológico para todos los alumnos y, bueno, no se contaba con todos los animales para tanto el aula de patología general como de producción de animales del laboratorio. En la metodología, el presente material se realizó dentro de las instalaciones de la FESCO-FITLAN en la sala de necropsias de la unidad de aislamiento y biotéreo. Siguiente, por favor. Y, bueno, necesitamos dos cadáveres de rata, ratus norvégicos, tanto una hembra como un macho, un instrumento, bueno, el instrumental quirúrgico, el bloque de parafina, toallas absorbentes, una cámara Canon VIXIA en propiedad de la facultad y para la edición se realizó en una computadora con el software de edición Adobe Premiere. Siguiente, por favor. Y, bueno, aquí están unas imágenes de los materiales que utilizamos para nuestro video, tanto la cámara, los dos materiales biológicos que son las ratas, nuestro instrumental quirúrgico, el bloque de parafina y, bueno, el tripié de la cámara para poderla grabar. Siguiente, por favor. Para poder realizar nuestro video, principalmente realizamos un guión basados en la técnica de necropsia que nosotros utilizamos, en este guión tuvimos en cuenta tanto los tiempos como todos los pasos a seguir, ¿no?, de nuestra necropsia. En tanto el desarrollo de la técnica, perdón, si me puede, ok. Se instaló, gracias. Se instaló la cámara y se prepararon las luces dentro de la sala de necropsias y para así poder grabar nuestro material. Siguiente, por favor. Aquí hay unas imágenes de la sala de necropsias de la unidad de aislamiento y bioterio. Fueron los, más que nada, los materiales que ocupamos también, tanto el bloque de parafina como la mesa de, para poderlo grabar y las luces. Siguiente, por favor. La técnica de necropsia se dividió en las siguientes partes, como lo fue la reseña, la inspección externa, incisión primaria, incisión secundaria, extracción de viseras e inspección de órganos. Aquí adjunté una imagen, bueno, adjuntamos imágenes del video que se realizó. Esa fue parte de la reseña. Siguiente diapositiva, por favor. En las siguientes imágenes también se puede ver cómo se realizó tanto la inspección externa como la incisión primaria. En todo este, todas estas imágenes pertenecen al video que realizamos, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Aquí podemos ver tanto imágenes de la incisión secundaria, también como la extracción de viseras e inspección de los órganos. En todo el video se ve detalladamente paso por paso cómo se realiza esta técnica y todo. Siguiente, por favor. La edición de nuestro video se realizó con el programa Adobe Premiere Pro, que nos ayudaron algunos diseñadores para que quede más profesional. Y bueno, teniendo como resultados, la edición, como resultado fue la edición de un video de formato MV de aproximadamente 24 minutos para, bueno, como mencionábamos, como tecnologías de la información para los docentes, para alumnos, para técnicos. Continúo con la siguiente. Como discusión, el video presenta la técnica de necropsias que se utiliza en la unidad de aislamiento y bioterio de la Facultad de Estudios Superiores con FITLAN. Esta técnica es el resultado de la recopilación de varios autores como López Moreno, Jawan Shapiro, Aluja y Zubko. Nosotros las recopilamos para poderlas elaborar. Como los autores mencionan, el orden que se realiza la necropsia depende de una serie de factores, entre los que se incluye el propósito de la necropsia, las muestras que queremos recolectar y las preferencias personales, ¿no? Se puede iniciar la extracción de los órganos tanto por interés experimental o en caso de enfermedad o animales en tinela donde los órganos se extraen de manera sistemática a fin de encontrar hallazgos sugerentes tanto a la enfermedad, ¿no? Siguiente, por favor. Está puesta, señorita. Ah, ok. Y bueno, este, se elaboró, gracias. Se elaboró el material audiovisual que ejemplifica la técnica de necropsia en la rata realizado en la Unidad de Aislamiento y Bioterio de la Facultad de Estudios Superiores de Cuauhtitlan. Bueno, con la finalidad de que los estudiantes aprendan la técnica de necropsia, pero también es útil como material de consulta para docentes, investigadores y técnicos que trabajan con animales de laboratorio, ¿no? Como mencionaba anteriormente, en estos tiempos, espero que este material les sea útil a quienes decidan aprender la técnica de necropsia, ya que estamos, bueno, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero que muchas de las actividades tienen que ser en línea, ¿no? Y este video espero que sea un buen recurso. Todo este material de trabajo fue para titularme, fue como apoyo a la docencia, en la modalidad de apoyo a la docencia, y bueno, agradecemos al programa de apoyo y proyectos para PYME, al programa de apoyo a proyectos para innovar y mejorar la educación para PYME. Y bueno, este video se realizó en el año pasado. Si no queda más por mencionar, si tiene alguna duda, se concluye. Pues agradecemos la presentación de nuestra ponente. Tenemos espacio para algunas preguntas. No sé si alguien quiera hacer algunas preguntas. Menciona, es que no sé cómo se pronuncia su nombre, que sí, ¿dónde podemos encontrar el video? Bueno, cuando yo me titulé, lo entregué a la biblioteca. No sé qué requisitos se necesiten para poder ver el video, ya que como era para un aula habitual, no sé si sea nada más para alumnos que estén inscritos en la materia de patología general, ya que tampoco este video, bueno, la necropsia en la rata no se encuentra dentro del programa, dentro del plan de estudios, dentro del programa de la asignatura, pues, entonces no sé la forma de poder acceder a él, pero bueno, la tesina en digital, me parece que está en la biblioteca. Correcto. Entonces, ¿alguna pregunta por ahí que tengamos? ¿Alguna pregunta? ¿No? Yo tengo un comentario. El material... ...se puede solicitar directamente en la biblioteca. Entonces, pueden ir con la responsable y ella seguramente les da la facilidad de obtenerlo. De otra manera, podrían escribir al correo de Alejandra o al mío. Vale, ahora mismo les va a dar su correo por... Si lo quisieran tener, ella a lo mejor se lo puede pasar. Sí, doctora, muchas gracias. Cualquier duda o aclaración, mi correo es v-e-t-b-t-b-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t Nacional Autónoma de México, la Facultad de Estudios Superiores Cuauhtitlán y el Colegio de Técnicos Académicos, le otorgan el presente reconocimiento a María del Carmen Espejel del Moral, Crisóforo Mercado Márquez y Diana Alejandra Rea Molinar por su participación en el Tercer Congreso Nacional de Tecnología con ATEC 2020, con la Conferencia Técnica de Necropsia en Animales de Laboratorio Rata Ratus Nobergicus, evento virtual llevado a cabo el día 23 de septiembre del 2020 en el sistema de videoconferencia Zoom y Facebook Live. Por mi raza hablará el espíritu Cuauhtitlán Iscali, Estado de México, a 25 de septiembre del 2020. Firman el director maestro Jorge Alfredo Cuellar Ordaz y el presidente del colegio Raimundo Garduño Monroy. Posteriormente le será enviado por correo su reconocimiento muy amable y muchas gracias, agradecemos su participación. Muchas gracias, gracias a todos.